Por parte del Ministerio Público el día de hoy, hemos emitido la correspondiente resolución que es la resolución de imputación formal en contra del señor Juan Santos Cruz. El delito por el cual estamos imputando es el tema de enriquecimiento ilícito. Estamos solicitando el día de hoy que el juez pueda señalar día y hora o para una audiencia de medidas cautelares y en las medidas cautelares el fiscal va a solicitar la detención preventiva por el lapso de seis meses en el penal de San Pedro. ¿Qué elementos contamos dentro de esta imputación? Los elementos que contamos dentro de esta imputación existen unas transferencias bancarias de parte de Juan Cruz en favor de Johnny Santos por el monto de 297.435 bolivianos. Juan Santos de la misma manera realiza una transacción financiera en favor de Rosa Viviana Batista por el monto de 98.555. Debemos señalar que el día de ayer se ha recepcionado la declaración de la señora Claudia Cortés Loza. La señora Claudia Cortés ha manifestado que ella le hubiese entregado en todo el tiempo de este tipo de hechos ilícitos que han venido ocurriendo una suma aproximada de 19 millones de bolivianos. dentro de esta suma de 19 millones de bolivianos se hubiese realizado a través de siete adjudicaciones.